En el marco del bloque deportivo Benito Juárez, el próximo 4 de abril se llevará a cabo el encuentro de baile deportivo. El presidente de la Asociación de Danza Deportiva del Estado, Juan Carlos Salamanca, dijo que con el objetivo de promover la práctica de esta disciplina dentro del sistema federado, se invita a los jóvenes para que participen, pues captarán talentos para prepararlos para la Copa Gelaguetza 2015. En dicho certamen se llevarán a cabo exhibiciones y concursos de salsa, bachata, danzón y danza deportiva. Las competencias serán por especialidad de cada ritmo y se premiarán a los primeros lugares. De esta manera, la cita es para el 4 de abril a las 16 horas en el Auditorio del Sindicato de Trabajadores del IMSS. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.